Corea del Norte anunció el sábado el fracaso del diálogo con Estados Unidos sobre su programa nuclear que se había entablado horas antes en Suecia. El emisario norcoreano acusó directamente a Washington. El fracaso de estas negociaciones que no desembocaron en progreso algunos se debe únicamente a Estados Unidos que no ha renunciado a su acostumbrada actitud. En cambio, Washington optó por restarle importancia al fracaso y una portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo en un comunicado que fueron unas buenas discusiones y que los comentarios de la delegación norcoreana no reflejan el contenido ni el espíritu de la discusión. Además, afirmó que Estados Unidos aceptó la invitación de Suecia para regresar a Estocolmo dentro de dos semanas, a fin de continuar con las consultas en todos los temas. Era el primer intento de reanudar el diálogo entre los dos países después del fracaso de la cumbre de Hanoi en febrero entre el presidente estadounidense Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong-un.